Las alarmas se encendieron en el partido Arena. Cinco integrantes del sector Juventud renunciaron a su cargo, después que la máxima dirigencia destituyera al encargado de comunicaciones. El detonante fue esta entrevista, donde cuestionan los errores cometidos y que no son asumidos por los dirigentes del principal partido de oposición. El vicepresidente de Ideología se niega a dar explicación de lo que está ocurriendo al interior del partido que se hace llamar el de las libertades, pero descarta cualquier tipo de división. Esa es la posición de esta dirigencia y así va a ser. ¿Hay división en arena? Así es que le agradezco mucho. ¿Vicepresidente hay división en arena? No, no, definitivamente no, pero todo lo que es interno lo vamos a ver nosotros internamente. Durante la entrevista con el periódico digital El Faro, los dirigentes de la Juventud Arenera se mostraron a favor de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, además de la despenalización del aborto, lo que de acuerdo al doctor Norman Quijano, riñe con los principios del partido conservador. Los jóvenes en su proclama evidentemente les falta política y les sobra espectáculo. Cuando nosotros defendemos la institución del matrimonio, el cual solo puede ser en forma heterosexual. En un comunicado, los jóvenes invitan a la dirigencia de arena a desechar la intolerancia para permitir la renovación política. En respuesta, el partido tricolor dice que las puertas están abiertas para los que quieran trabajar por los temas que realmente interesan a la sociedad salvadoreña. Nosotros no hemos en ningún momento presionado para que se tome ninguna decisión, ni a favor ni en contra, que renuncien o que se queden. Ahora el COENA deberá elegir a los nuevos cinco miembros de la juventud del partido para complementar la nómina de 15 directivos. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Raúl Hernández. Yo no sé si estas personas...